La Policía Nacional en el marco del Plan 100 contra el Microtráfico a través de las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logran la captura de cuatro personas en la vía Ayuma por el delito de fabricación y porte de estupefacientes y de tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Estos sujetos salieron sorpresivamente de una zona boscosa hacia esta arteria vial abordando y rodeando a la patrulla policial sin percatarse que eran uniformados. Es allí donde son reducidos y capturados. Los capturados responden al alias Darley de 20 años, Luis de 19 años, alias Eric de 22 años y alias El Flaco de 18 años. Estos capturados y estos elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República les definirá su situación jurídica. Con estos importantes resultados operativos, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región.